hola saludos para todas como están mis bellezas bienvenidas a mi canal mi nombre es francia arango en este momento perdón tengo una caja que me llegó de la tienda goodwill que está en reading pennsylvania está la la gané en una subasta hoy la gané en una subasta permítame chicas yo justo aquí bueno ya se quedó así está esta caja es bastante grande y pesadita pero les quiero enseñar donde la compré es esta tienda en línea gané una subasta por el valor de 68 dólares con 69 centavos más ya saben que le suman los impuestos el envío la empacada en total fueron 92 dólares con 45 y es una caja de relojes me llamó mucho la atención porque en las fotos se veía que eran nuevos que venían en cajas entonces vamos a destaparla y a ver qué nos salió me gustó mucho chicas porque la estaba viendo yo que que vienen empacadas vienen nuevos y como ya pues ustedes saben que yo soy revendedora en varias plataformas entonces yo dije no pues aprovechemos que vienen estos relojes nuevos y entonces vamos a ver qué tal me me va y es que abrí mucho la pantalla que la cámara por eso se ve así vamos a ver si tenemos suerte si nos sale algo algo bueno ay no pero este le pusieron mucha cinta eso está bien porque ya ve que a mí ya me han robado me han robado paquetes porque ellos no les interesa ellos no me lo ponen ahí lo si es que lo ponen lo colocan lo tiran ahí en la puerta y no les interesa si llega o no llega a su destino ay pero como me ha dado de coraje yo cuando alguien cuando esa compañía me anuncia que va a llegar yo estoy pendiente todo el día hay veces que me salgo le pusieron un cartón en medio y un papel y aquí está la caja perdón la bolsa la bolsa con los relojes ay chicas si se ven nuevas ay que emoción vamos a poner esto para acá miren chicas la caja quedó completamente vacía no quedó nada retiremos esto para acá para el suelo miren es una bolsa así se ve vamos aquí también a cortar esta cinta ay 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 disculpen el ruidazo de la cinta yo creo que por aquí vamos a empezar a sacar ay salió un seico bueno muchachas a ver aquí hay una cajita ven una bolsa si es una caja una caja una bolsa dice happy mother's day ay como se abrirá ay ya ya ay como se abrirá miren chicas ay que hermoso oh my gosh no pues yo voy a estar pendiente ya que me sigan mejor ordenando nuevos porque así no me tengo que preocupar yo que la pila que si sirve que le falta no ellos son nuevos que marca será dice que es un reloj ah como se como se utiliza pero que marca será que dice por aquí muchachas como lo ven ay ay perdón como ven esta hermosura trae su pulsera ay que lindo y es así a ver cerrémoslo pero miren que curiosita esa cajita parece una bolsa una bolsa una bolsa de regalo muchachas que hermoso a ver que dice por aquí es un reloj hecho en china es todo no tiene marca pero no importa este está bonito miremos esta cajita que se venía cayendo pues está así un poquitico maltratada pero ya saben porque vienen ahí hechos bolas todos con otras cosas miren miren esto yo creo que venía acá para que no se cayeran ay que hermoso muchachas miren esto miren dice oh my gosh chicas miren lo que vale este reloj 325 dólares es resistente al agua funciona solar pues de forma solar y tienen cristal tiene el brazalete con cerámica seico solar no necesita batería no necesita cambiarla no es requerida ay muchachas miren pues ay y viene contramarcado está nuevo ya vieron que trae todo no pues con este solo reloj ya saqué lo de la factura ay muchachas estoy emocionada chicas miren esto 325 dólares precio sugerido y a mí me costó toda todo todo me costó 92 dólares con 45 bueno eso está muy bien esto se va inmediatamente para listarlo en las plataformas ya saben que yo vendo en plataformas plataformas como poshmark ebay mercari y en facebook facebook marketplace bueno estos son sus características y yo creo que aquí trae según disque la garantía pero yo creo yo no sé si esas garantías no esas garantías funcionan cuando uno las compran en el dealer o en bueno en ahí en en las joyerías pienso yo a ver como su face la abramos aquí bien aquí está un poquito sucio pero no importa vamos a guardarlo bueno van dos que me gustaron pongámoslos aquí a ver esta cajita esta cajita está muy bonita miren ahí es por el otro lado muchachos oh my gosh miren que cosita usted le puede cambiar las correas quitar no eso está super nice a ver este es de 14 dólares con 48 40 a ver es que no lo puede sacar como que viene ups viene pegado pero allá vienen los papeles bueno también trae el papelito aquí de nuevo no han salido quebrados ni nada ay muchachos me encantó me encantó esta esta subasta ay gracias a Dios la ay por aquí cayó algo como muy duro ay sería este miren chicas este es un reloj se llama se llama que no pues no no sé esto que es un reloj casio ok ay ay mamá esto que miren se le cayó esta partecita de atrás pero no importa se la pego porque yo tengo todas mis herramienticas para poner pila para poner la tapita todo eso oiga ay ya se me desbarató esto como es que es así aunque lo vi este si parece como usado no sé bueno aquí está la referencia miren TS 1200 raya 1 casio quarts bueno mis amores seguimos con esta caja que hay aquí con ganas de que la abra están maltrataditas un poco y empolvadas pero no importa porque me salen volando a mí todos estos miren aquí trae sus papelitos su disque garantía este reloj está miren chicas este reloj viene quebradito acá pero yo les dije en un video que por allá buscando una vez colocarle las pilas a los relojes que me salieron más costosos yo los llevo a ponerle la pila en una parte especial y buscando por allá encontré un señor que les que arregla todo esto como hace yo no sé este es de marca So en New York sí a ver este de cuánto es no tiene tengo que investigarlo o si no lo vendemos así hay gente que también los compra así y ya los hacen arreglar bueno esta es otra otra cajita de un reloj Seiko que se destapa así se llama Seiko Quartz es de los que tienen calendario miren chicas es de los que tienen calendario son como que será vintage qué creen ustedes bueno sigamos esto no cerró bien cómo está la cosa aquí por qué no cerró bien no yo ahorita investigo por qué no cierra bueno saquemos esta otra negrita ay miren es como un maletincito lo tenían ahí en la tienda en 4.99 en la tienda pues de segunda mano lo tenían en 4.99 vamos a ver qué es ay vivani miren intercambiables correas miren qué hermosura me gustó este allá vienen sus papeles de nuevo y miren las correas estas correitas qué serán 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 de cuero no parece pero no importa miren qué hermoso regalo qué bonito y miren su estuchecito uy parece un maletín qué bonito bueno a ver este que está por aquí es un Geneva lo tenían disque en 7 dólares en algún en algún en algún por ahí en una tienda de esas de segunda mano pero esto cómo se sacará esto no sale ah no no sale es que está ahí amarrado miren pero estos relojes por lo regular traen un correa de cuero y squares muy bien muy bien vamos excelente bueno mis amores vamos a sacar este cuál será este miren este es un reloj marca Disney hecho en China con este código de barras y viene así está feo aquí arriba pero le podemos le podemos qué ponerle algo o vender el solo reloj ay miren es del pato Donald qué hermosura miren traen diamantes de imitación aquí alrededor con correa azul traen sus papeles aquí muy bien ah miren por aquí está la etiqueta que es original original Disney pero estas cositas se zapan bueno mis amores estoy muy contenta con esta caja chicas muy muy contenta a ver voy a apasar oh my gosh qué es esto ay dice que Nike ay 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 qué emoción yo quiero poner estas aquí para que ustedes vayan viendo los relojes que me salieron vamos a poner así este fue el primerito que me salió luego me salió este Geneva vamos a poner vamos a poner este caso por aquí el Seiko Seiko este maletíncito precioso pongámoslo a este lado este otro reloj Seiko así de ladito muy bien bueno mis chicas por aquí pongamos el Disney no ya no se va a alcanzar a ver y este no me alcanzó la pantalla para colocarlo a ver si por este lado así bueno mis amores lindas vamos a mandar unos saluditos cortitos acá vamos a mandarle un abrazo a Dora Vier 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 Wier Ay disculpen que yo no no sepa pronunciar sus apellidos Dora Wier de Argentina a Isabel María de España a Mirna González a María Bonillas a Maura Almonte a Laura Baez a Marta H. Schaefer sorry que no sé pronunciar por favor, discúlpeme a Gloria Leibam a Paula Sofía Ramírez de Nashville a Cindy Córdoba a Rosario Rivas un besote, un abrazo de mi cuñada que vive en Finnish gracias por ver mis videos a Roxana Arriola a María Araiza a Irma Leticia a Viña Martínez muchas gracias por ver mis videos a Lidia Aguilera a Alicia García Ramos y a Estela Saavedra por ahora tenemos esos saluditos muchas gracias mis hermosas por tantos mensajes tan lindos que me colocan todo el tiempo estoy muy agradecida gracias por todos sus mensajes por todos sus likes por suscribirse a mi canal no olviden que tenemos pendiente el sorteo de un jarrón de joyería de segunda mano de 24.99 cuando yo llegue a los 3.000 suscriptores pero suscriptores entonces por favor compartan el video denle like déjenme en esos lindos comentarios déjenme saber de qué país de qué ciudad de dónde me ven mis videos bueno mis hermosas continuemos acá este es un reloj es una cajita ay miren dice que incluye esto un un que bueno esto viene así la caja nike más sport wash gps si será cierto este tesoro miren chicas para que me ayuden a buscar en internet cuánto puede valer este reloj es un nike no cómo se pronuncia nike es un nike sport wash gps negro es este número y j a cero cero diecisiete cero uno bueno ahora vamos a destaparlo tiriririr qué fue esto qué pasó aquí bueno ay no mentiras muchachas es que ese es el color de ese ay no yo de verdad yo no sé tengo que investigarlo porque por aquí adentro miren trae el gps miren este es el gps hay que investigar esto cómo funciona porque yo ni idea ni idea chicas bueno dónde está la cajita oh my gosh esto ya no sé ni qué hay pero mire está nuevo muchachas aquí está aquí están los papeles bueno esto se me desbarató todo ahorita lo pongo en su lugar vamos a ponerlo aquí en esta esquinita bueno vamos a sacar este azulito este es un reloj dice maratón es de timex tiene alarma es resistente al agua a 50 metros tiene luz para la noche 24 horas stopwatch miren es así qué bonito es nuevo completamente nuevo ya viene agarrado se llama maratón resistente al agua a 50 metros vamos a investigar qué vale este a ver si aquí dice no no dice pero esa es la referencia chicas bueno vamos a mirar otro reloj este rosita vamos a ver este rosita esta caja miren qué bonita vamos a ver qué sorpresa nos trae está un poquito despegada miren es un estudio uno squash viene con los aretes el collar y el reloj ay no esto está hermoso chica viene ahí abajo agarrado miren no lo puedo sacar para mostrárselos pero está hermosísimo ay yo le saqué esto y esto es para cuando está nuevo 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 lo saca uno de ahí miren mis amores qué hermoso está esto les cuento que con esta caja estoy muy contenta esta subasta me fue súper bien súper súper bien mis amores voy a dejar el videíto hasta aquí muchas gracias por estar en mi canal por llegar hasta acá bendiciones les mando un besote gracias chao adiós Gracias.